El tiempo de Adviento La fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Pero la Iglesia como Madre, en su misión de llevar las Buenas Nuevas, quiso dedicar un tiempo preciso para profundizar, reflexionar y contemplar el misterio de la Encarnación. A ese tiempo de reflexión lo conocemos como Navidad o Natividad. La Navidad es precedida por el tiempo de Adviento. Durante cuatro semanas previas al 25 de diciembre, es el tiempo en que los cristianos nos preparamos para conmemorar la llegada de la luz del mundo, la llegada de nuestra salvación, la llegada de Cristo. Es todo un tiempo de preparación espiritual. Es un tiempo preciso para examinar nuestras vidas, para reflexionar nuestro proceder, para rectificar nuestras fallas y para renovar nuestro compromiso de aceptar a Cristo y de seguirlo, para lograr salvar nuestra alma. Es un tiempo para dejarnos inundar por el amor de Dios, que nos impulsa a perdonar, a amar, a dejarnos amar. Ese mismo amor nos hace compartir con los más necesitados, desprendernos de todos nuestros apegos materiales para ser elevados a un nivel más espiritual. Todos esos sentimientos que propicia la Navidad no deben ser pasajeros. Por el contrario, deben convertirse en modelos de vida. Cada Navidad debe aportarnos un valor agregado a nuestra espiritualidad. Cada tiempo de Adviento debe proporcionarnos valores que nos engrandezca frente a nuestro Creador. Es la llegada de la luz del mundo lo que celebramos en Navidad. Esa luz que viene a irrumpir y develar nuestros pecados. Esa luz que nos recuerda que es posible salir del mundo de las tinieblas. Que es posible enmendar nuestras faltas. Esa luz que viene a guiarnos en medio de la oscuridad de un mundo alejado de Dios. Es por ello que nuestro compromiso en este tiempo es de prepararnos no por fuera, sino por dentro. No materialmente, sino espiritualmente. Es necesario que vivamos el recto, verdadero y profundo sentido de la Navidad. Que es el amor, el perdón, el compartir, el celebrar nuestra liberación de la esclavitud del pecado. En este tiempo debemos estar más prestos a las cosas de Dios. Debemos gastar nuestro tiempo en más horas contemplando su misterio. En más tiempo asistiendo a buscar su presencia real. En más obras de misericordia. En más oportunidades de encontrar su rostro en los más necesitados. Cuando iniciamos el tiempo de Adviento, elevemos una oración a Dios. Señor, Padre Todopoderoso, que en esta Navidad no me olvide de celebrar lo más importante que es el pacto de una nueva oportunidad de vida eterna. Que hiciste con la humanidad cuando un día enviaste a tu único Hijo por amor a salvarnos. Que nunca pierda esta celebración su verdadera esencia para mí. Y que logre vivirla recordando tu gran sacrificio de amor. Que pueda decir en este tiempo y siempre. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa. Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Amén.